Bryce Rogers Nos acostumbramos de poner árboles Pero Aquí en este país es lo normal De poner árbol de Navidad O alguna decoración Por lo menos que nos acuerda De la temporada De la Navidad Y no sé ustedes cuando se acostumbran Si ustedes en su familia tienen costumbre ¿Hay alguna persona Que se acostumbra quizás Cerca de acción de gracias O terminando De poner las decoraciones de Navidad ¿Alguna persona? Día siguiente ¿Cómo se dice? Black Friday Mucha gente no lo puede hacer Porque están de compras Pero Quieren ponerlo desde octubre Bueno, fue interesante Yo me puse a ir a investigar un poco Sobre qué es lo que dice la gente Hoy en día Sobre cuándo se debe decorar Y ahí parece que hay Tres escuelas Podemos decir De pensamientos Sobre cuándo se debe Hacer las decoraciones De Navidad Hay personas Que dicen Que tan pronto Que termina acción de gracias Para aprovechar Toda la temporada Pero Están muy claros Que nunca se debe hacer Antes de acción de gracias Y la razón Que algunos dan Dicen Es porque Su pavo Se va a parecer Muy Insignificante Al lado Del árbol de Navidad Así que En acción de gracias Hay que enfocar En la comida En el pavo Que se trae Para esta temporada Y ya Terminando eso Se empieza A decorar Son mucha gente Que hacen así Yo apenas El miércoles pasado Me dio tiempo Para hacerlo Así que no tengo sistema Y Me di cuenta Que otra persona Que están muy dadas A la costumbre Quizás Quizás Un poco Católico De la historia De la iglesia De 12 días De Navidad Y algunas personas Empiezan Con 12 días De anticipación Antes del día 24 O 25 Empiezan a poner Las decoraciones Para disfrutar 12 días Y se supone Que el costumbre Original Era La noche buena Que Cuando se empezó Hace cientos de años Esa costumbre De poner los árboles Y decorar Y luces Y todo Muchos se acostumbraban De ponerlo Solamente En noche buena Y ya pues Para el día de Navidad Pero en ese tiempo No había tanto que hacer Como hoy La gente pone las luces Y decoraciones Y cosas por todos lados Necesitan buen tiempo Pues es mejor Aprovecharlo Un tiempo Bueno Aquí En nuestra iglesia Ya Han de saber Que hace Hace como 8 o 9 días Se puso El árbol aquí Y pues Gracias a Dios Por los que vinieron A ayudar No fueron muchos Y pues batallaron Un poco Sobre todo Batallaron Cuando estaban Preparando las decoraciones Batallaron con el árbol De Navidad El árbol Si se dan cuenta O si se Son personas De detalle Se dan cuenta Que eso no es El árbol Que antes teníamos Y la razón Es que Ese árbol Que teníamos Era muy grande Muy pesada Muy difícil De armar Y de desarmar Hace dos años Batallamos mucho Armándolo Entonces Pensamos No Vamos a dejarlo Armado Todo el año Y lo dejamos ahí Todo el año Esperando Ya lo sacaron Pero había un problema Que la base Que se necesita Para que se pare Se había desaparecido Nadie sabe Donde estaba Entonces Tratamos Varias veces De pararlo De alguna forma Pero Pues es algo Peligroso Muy grande Muy pesado Se puede decorar Pero sin una base Correcta Se va a caer A lo mejor Va a hacer daño A alguna persona En la iglesia Que no nos arriesgamos Entonces Por eso cambiamos Para el árbol Más chico Este año Pero yo creo Que Esta es una lección Para nosotros También Que a veces Hay algo Que hace falta En nuestras vidas En el tiempo De navidad Queremos poner Todo perfectamente Pero Que luce bien Y se podía poner El árbol Para que luciera bien Pero Hay algo Básico Que falta En la temporada Navideña Y si no lo tenemos Pues no Las cosas No se van a parar bien Las cosas No van a A marchar bien Y Me refiero Al tema De hoy Que es La paz Era una de las cosas Que más me gustaba Del niño Pues cuando uno es niño Es muy bonito La temporada De navidad Porque Uno no se tiene Que esforzar Del niño ¿Verdad? Los padres La familia Hace todo Y los niños Nada más disfruten Del tiempo De navidad Y pues ahí Está el árbol Las decoraciones Las luces La música Y luego Los regalos Que llegan Chocolates Hay muchas cosas De beneficio Para niños ¿Verdad? Pero yo me acuerdo Lo que más me acuerdo En la temporada De navidad Creciendo como niño Era Ese sentido De paz Que tenían Que empezamos A cantar las canciones Y ahí está el árbol Y uno se siente Que realmente Hay paz Que viene En una forma especial En ese tiempo De navidad De la temporada De navidad Que no disfrutamos En otro Otras épocas En el año Algo muy especial Pero lo que Estamos viendo En este mundo Como la base De ese árbol De navidad Es que La paz Parece haber Desaparecido En la navidad En muchas Vidas En nuestra sociedad Nos sentimos Más y más Atareados A la carrera Que no hay tiempo Que hay que ir De compras Hay que conseguir Estas cosas Y siempre hay más Advertencias Que nos están Llamando la atención Impulsándonos A hacer más compras Problemas Que surgen Cuando queremos Decorar Cuando queremos Preparar Nuestros cultos Uno quiere venir Un pastor Quiere venir A su iglesia En esta temporada Con un sentido De paz Viendo que todo Está preparado Para el culto Y esta mañana Pues todo al revés Había varios Varias quejas Y problemas Y dificultades Y uno se siente No, ¿Dónde está la paz? Que debemos de tener Debemos de experimentar De alguna forma Paz En esta temporada De Navidad Y nos Nos damos cuenta Cuando hace falta El texto de Isaías 11 Versículos 1 a 10 Leímos solamente Una parte de eso De 6 a 10 Pero empezamos Con el primer versículo De capítulo 11 Hasta el versículo 10 El profeta Dios hablando A través del profeta Nos ofrece Una misión Muy especial Muy fuera De lo que normalmente Experimentamos De la paz En el mundo Comparte La misión De Primeramente De que Una De que Y perdóname Que hay algunas palabras Aquí Que se me dificulta En español Bastago Es correcto Que dice El texto Bastago ¿Cuál es Una palabra Más actual Para eso? Bastago ¿O es correcto? Si se conoce Bueno Bueno Nos habla de que Un bastago Va a salir Del tronco De Ese El padre De David Un hijo Que no es Legítimo Por así decirlo No, no, no Estoy diciendo Otra A shoot A shoot Oh Ok Un Si Un retoño Un retoño Gracias Gracias Un retoño Yo sabía que había Otra palabra por ahí Pero no la podía encontrar Un retoño Ok Vamos a salir De dificultades Vamos a Vamos a Bueno Más bien Que algo nuevo Va a salir Algo nuevo Va a brotar De De la familia De David La La línea real De los reyes De Israel Que en ese tiempo Hay que acordarse En el tiempo del profeta Ese país había sido destruido Casi por completo Los reyes Ya no tenían poder Se habían ido como esclavos A Babilonia Estaban sufriendo mucho Y no veían mucha esperanza No veían paz Alrededor de ellos Pero el profeta Trae también Ese mensaje De que Viene un nuevo rey Y ese nuevo rey Va a ser algo Completamente diferente Que lo que habían Experimentado Antes Dice que su gobierno Va a ser Diferente Estará Lleno del Espíritu Santo De Dios Su gobierno Será definido Por justicia No por la injusticia Que habían visto Durante muchos años Siglos Allá en su En su país Y Gracias a su liderazgo Que iba a surgir Algo Completamente Nuevo En la tierra Se habla De muchos Como leímos De los De los animales Depredadores ¿Verdad? Se habla De Lobos De párbaros De leones Víboras Muchos animales Muy agresivos Que normalmente Están comiendo Otros animales Pero da una imagen De que estos animales Se van a vivir Vivir en paz Con los animales Que normalmente Comen ¿Verdad? Van a comer juntos Acostarse juntos En paz Dice que un niño Pequeño Los va a guiar ¿Verdad? Que va a ser algo Completamente Diferente Nadie va a lastimar O hacer danos En toda Mi Monte Santo ¿Verdad? Si dice El profeta Es una cena De paz De paz En la tierra Como vemos En las tarjetas De De navidad Las tarjetas Hallmark Esas que Vienen con escenas Muy bonitas De navidad A veces música Que uno abre La tarjeta Y viene música De la paz Noche de paz La paz abunda En esta imagen Bueno Vemos esa imagen O esa escena De la profeta Y estarías Pero a veces No tomamos tiempo Para detenernos A pensar ¿Cuánto costaría? ¿Qué sería necesario? ¿Cuánto costaría? Puede costar Tener ese tipo de paz En nuestras vidas En esta temporada De navidad Y sorprendentemente Hoy Sale un Personaje Que no No estamos Acostumbrados A asociar Con navidad ¿Verdad? Juan el Bautista Como leímos En el capítulo 3 De Mateo Juan el Bautista No es una persona Que normalmente Sucede O viene Al drama De navidad Tenemos Las escenas Del nacimiento De Jesús ¿Verdad? Y sabemos Todos los personajes Que están ahí Ángeles Y pastores Y María Pero no nos acostumbramos A ver A este señor En el retrato Juan el Bautista Una persona Muy fuera Quizás De ritmo Que nos acostumbramos Con navidad Con la venida Del señor Su apariencia Muy extraña Muy rara ¿Verdad? Su ropa Y también Su mensaje Es algo muy fuerte Que no nos acostumbramos O no nos asociamos Con esa cena De paz De navidad Sabemos De 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 sus palabras Y leímos De sus palabras Cuando vinieron Los Los líderes Religiosos Para ver Que es lo que Estaba haciendo Juan Allá en el desierto Que les dijo Generación De qué De víboras ¿Verdad? No es lo que decimos A las personas En navidad Generación de víboras Feliz navidad Nadie lo dice así ¿Verdad? Generación de víboras Hacer pues Frutos dignos Del arrepentimiento O sea Una rama Arrojar Al fuego Insanciado No mandaríamos Una tarjeta Así A nuestros seres Queridos En la navidad ¿Verdad? Una 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 carta Con el mensaje Del profeta Juan el Bautista ¿Verdad? No lo mandaríamos Yo creo En este tiempo Cuando estamos pensando En la paz ¿Qué tiene este señor Que ver Con Con la paz Con esta temporada De navidad? Nos podemos preguntar Pero quizás Eso nos ayuda A pensar un poco más De dónde está la paz En esta temporada El mensaje De Juan el Bautista Si nos acostumbramos Si nos acordamos En El evangelio Según San Juan Capítulo 14 Versículo 27 Jesús Habla con sus discípulos Los asegura Que van a recibir paz Pero les dice La paz que yo les doy Es diferente De lo que da el mundo Yo creo que muchas veces Estamos esperando En esta temporada La paz De que De que De que Todo va a ser Bien Todo va a ser Calmado De nuestro alrededor Y viene la frustración Cuando no lo vemos así ¿Verdad? Cuando no experimentamos Cuando Cuando salimos a la calle Y hay peleas O a veces incluso En la misma En la misma iglesia Encontramos peleas Y dificultades Retos Enfermedades En choques Muchas cosas Que suceden En nuestro alrededor Y pensamos ¿Dónde está la paz? Pero Jesús Recuerda a sus discípulos Que la paz Que trae Él Es diferente Que lo que da El mundo Y esa diferencia Quizás Es una de las razones Por lo cual La gente Alrededor Vemos que muchas personas Rechazan Rechazan La imagen De Navidad Rechazan El camino De Cristo Pensando Que si Si eso era verdad Si el Evangelio Era verdad Si las iglesias Eran auténticas Y reales Nosotros Pensando La gente De afuera Nosotros Podríamos ver Paz en sus vidas Bendición De sus vidas De ellos De los cristianos Pero no lo ven Ellos quizás Piensan Que si Si todo eso Del Evangelio Es auténtico Entonces Esta persona No van a experimentar Dificultades Ellos no van a experimentar Problemas Pero mira Que ellos tienen Las mismas enfermedades Que nosotros Los mismos Divorcios Los mismos problemas Que nosotros Quiere decir Que estas cosas De la fe De la palabra No tienen valor Algunos Piensan así Pero Juan el Bautista Nos acuerda Que si buscamos La paz De la cual Habla nuestro Señor Jesucristo Empieza Con arrepentimiento Con un cambio Por dentro Con un sentido De responsabilidad Que si queremos Ver paz Empieza ¿Dónde? Aquí Si queremos Ver paz En el mundo En nuestro alrededor Tienen que empezar Aquí Con mi confesión De pecado Amén Pidiendo perdón De Dios El arrepentimiento Invitando La paz Que ofrece El Espíritu Santo A nuestras vidas Responsabilizando Amándonos Por las formas En que no vivimos Vidas Que agradan A Dios Y tomando La oportunidad De recibir Fuerza Del Espíritu Santo Empezar A recuperar Nuestros errores Y cambiar Nuestro camino Acercarnos Más A Cristo Seguir Más De cerca Sus palabras Y sus enseñanzas Es una paz Diferente Lo que nos ofrece Nuestro Señor Jesucristo Una paz De la aseguranza De perdón En nuestras vidas Y una paz Que fluye Por dentro De nosotros Hacia el mundo De tanta Necesidad A todos Nos hace falta La paz En esta temporada Yo mencioné A los pastores Estuve Estuve en una reunión Esta semana Con pastores De varias Varias Denominaciones Diferentes iglesias Éramos como Treinta Más o menos Treinta pastores Ahí Hubo una Una reunión En que Vino otro pastor Para Traernos un mensaje Y fue un mensaje Muy fuerte Un mensaje Muy Conmovador Y todos Nosotros Pues llenos De un sentido Nuevo De la presencia De Dios Terminando Ese mensaje Pues Un sentido De un aliento Que nos vino Dios le dio Gracias A este pastor Para darnos Un mensaje Muy bonito Muy impactante De como Dios Ha actuado En su vida Y como Dios Puede actuar En nuestras vidas Y terminando Ese mensaje Pues había Una oportunidad Para los pastores De sí Pues Sus comentarios Sobre como Lo vieron Y alguna persona No Pues me tocó El corazón Así y así Llegamos a un pastor Y ese pastor Dice Bueno Hermanos Les tengo que Confesar Que anoche Entregué Mi 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 De resignación Que ya no Yo le dije A los ancianos Yo no voy a ser Pastor aquí más Yo no sé Cómo entrar A otra temporada De Navidad Con los problemas Que tenemos Como iglesia Decía ese hermano Dice Pero después De recibir Ese mensaje Yo entendí Que puedo Que sí puedo Porque no soy yo Es el poder De Dios Trabajando En mí Y dice Gracias a Dios No aceptaron Mi resignación Estaba pensando Como quiera irse Tenía su plan Y decía De salir Pero sintió De una forma nueva La paz De Dios En su corazón La presencia De Espíritu Santo Y pensó Yo no lo puedo hacer Pero Dios Lo puede hacer Así que me voy a quedar Voy a seguir Como pastor La paz Es diferente De lo que Da nuestro Señor Jesucristo A lo que nos ofrece El mundo No es una paz Que arregla Todas las circunstancias En nuestro deber Pero es una paz Que nos da Seguranza Que nos da fuerza Que nos da aliento Y qué tal sería Si empezáramos A creer En esa paz Que tenemos Por dentro Cómo actuaríamos Con los demás Con la gente Nuestra De dolor Les quiero presentar Una muchacha Se llama Chocolate Un nombre Un poco Chistoso Pero es un nombre Que le pusieron Sus padres Chocolate Chocolate Allen Es una muchacha Del país De Trinidad Y la isla Que es una nación Trinidad Y es una persona Muy increíble Ya es Una adulta Pero en esa foto Fue cuando empezó Su carrera pública Podemos decir A los 10 años Se empezó A involucrar En esfuerzos Algunas Organizaciones Estaban Trabajando En la isla Para aliviar La pobreza Y el hambre Y las dificultades Falta de empleo Con que se topaba La gente Allá Y ella De niña Empezó a involucrarse Como un líder Niña En esos esfuerzos Ya estaba involucrado Sentando con la gente Discutiendo Cómo se podía ver Soluciones Para su pueblo Para los otros niños En las necesidades Que tienen Allá en ese En ese lugar Bueno Unos años Después En el año 2007 Cuando ella tenía Apenas 13 años Ella se dio cuenta Ya con esa experiencia De ver Cómo se podía Hacer cambios En el pueblo Tenía Observó ella Que había Mucha violencia En la isla Personas peleando Matándose Con cuchillos Con Todos O sea Mucho tipo de violencia Ella pensando Pues qué se puede hacer Para aliviar Esa violencia Qué campañas Qué programas Que se podía montar Pero ella se dio cuenta De algo muy importante Y me sorprende Que una niña De esa edad Puede saber Así de claro Cómo Trabaja Nuestro Dios En nuestras vidas Ella se dio cuenta Que para hacer Un cambio El cambio Tiene que empezar Por dentro Con uno Entonces Ella pensó Oró Pues qué puedo hacer Empezó a ir A una biblioteca Cerca De donde vivía Y ayunar Anunció a las personas Ahí Yo voy a estar en ayunas En ayuno Por la paz Cinco días Yo creo que cinco días A la semana O algo así No sé cuántos O cuántas horas al día Pero voy a Estar En ayuno Para la paz Para que haya paz En nuestra nación Empezó a ayunar Y también Invitó a todos los niños De la comunidad Dice que todos los niños Cuando no tienen escuela Pueden venir A la biblioteca Y yo les voy a leer Mientras estoy ayunando Yo les voy a leer Cuentos de paz De los libros De la biblioteca Entonces empezó a hacer Eso Reunir niños Mientras Ayunaba Traía niños ahí Y los empezó a leer De los libros Bueno pues claro Una cosa Una cosa muy Inexplicable Pues toda la gente Se dio cuenta Empezaron a venir Personas Familias A ver Que estaba haciendo Llegaron Los de las noticias Empezaron a Pues Anunciar En las noticias Lo que ella estaba haciendo Y por qué Y de repente Empezaron Otras personas En toda la isla De hacer lo mismo De seguir su ejemplo De formar su propio grupo De estar en ayuno Buscando la paz Y de esa forma Empezando con una sola niña Se empezó a cambiar La cifra de violencia En toda la isla Porque En cada lugar En cada Comunidad En cada calle Personas Empezaron a responsabilizarse Por su propia Oportunidad De hacer paz Y de prevenir Violencia No fue un Programa de gobierno No fue un presidente Que trajo un programa Que pagó Un su dinero Una sola niña Empezó A darse cuenta Que ella podía hacer Una diferencia En su mundo ¿Qué tal si La paz que buscamos Está en nosotros Por la obra Del Espíritu Santo ¿Qué pasa si La paz Que buscamos Somos nosotros De alguna forma Quizás les suena Un poco Extraño Decirlo así Pero La paz de Dios No tiene límite La paz de Dios Viene del Espíritu Santo Fluye en nosotros Y puede Tocar El mundo Alrededor de nosotros No es más o menos Lo que Jesús Estaba diciendo Si nos acordamos En Mateo Otro capítulo De Mateo Mateo 5 Versículos 13 A 16 Sois La sal De la tierra Sois La luz Del mundo Podemos decir Sois la paz Del mundo En este sentido La paz Que trajo Nuestro Señor Jesucristo En la cruz No lo podemos Copiar Imitar Pero gracias A esa paz Que trajo El Señor Que nos ofrece El Espíritu Santo La paz Con Dios Tenemos paz Dentro de nosotros Para compartir En nuestra Comunidad Con la gente En nuestro Debebor Si nos diéramos Cuenta De eso Que tan diferente Sería el mundo Si muchos De nosotros Hablando Solamente De los cristianos Si nos diéramos Cuenta De la oportunidad Que tenemos De compartir La paz De Dios Con los demás De traer Paz A la tierra Siguiendo La dirección Del Espíritu Santo ¿Cómo sería el mundo? Entonces Me pregunto Bueno Les quiero dejar Con un pensamiento En otra reunión Esta semana Me dieron Este regalito Que tiene Su Su tronquito ¿Verdad? Y ahí está Una ¿Qué fue? Un retoño Un retoño Sabiendo Así Y me hicieron La pregunta Y yo les quiero Hacer la pregunta También Que Entre el tronco Y el retoño ¿Qué es lo que ustedes Quieren Ser En sus vidas? Si pueden escoger ¿Quieren ser Un Recordatorio Siempre recordando Las cosas Que han pasado Las cosas buenas Hace Diez años Hace Quince años Veinte años La cosa que hicimos Queremos O queremos Ser Un símbolo De la presencia De Dios Y el poder De Dios Hoy en día En este lugar Yo creo que Dios Nos invita A escoger Todos los días Si queremos Ser tronco O retorno Podemos escoger Podemos Gracias por tu palabra Por el recordatorio De la paz De como tú Has venido En cada Temporada En la historia Para traer paz De una forma nueva En los corazones De tu pueblo Ayúdanos A ver Esa paz Dentro de nosotros Y abre Nuestros ojos De la forma Que podemos Compartir Esa paz En el mundo De nuestro Arrededor Pedimos Estas cosas En el nombre De Cristo Jesús Amén